Mirarte, ay no quiero A la luna le pregunté si me había visto alguna vez De improviso, no me dijo Al sol también le pregunté con su experiencia inmortal Si me quiso, ay yo le suplico Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído con mi voz cantarte Mirar contigo las estrellas y darnos cuenta que tú eres más bella Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído con mi voz cantarte Mirar contigo las estrellas y él me cuenta que tú eres más bella Te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar mi mundo comienza a girar Me tiene todo alboroto, no sé dónde voy a terminar Que tú sabes quién soy yo